Hola amigos, aquí estamos en un nuevo video de Emilio Vamos aquí a empezar el juego Vamos a jugar una partidita Si quieren que les envíe la solicitud Ustedes díganme Comenten en los comentarios Aquí vamos a comprar Una ropita Para ponernoslas Vamos Ahí está, se ve muy bien A ver, vamos a verla Que tal está Vamos a jugar Amigos, ahorita volvemos Chao, chao Vamos a jugar una escuadra No voy a jugar solo contra dos Vamos a la partida Ahorita los veo en la partida Bye Eh, eh, eh Vamos a perrear Ah, ah, ah Unos saludos A mis compañeros Y ahí los veo Si quieren jugar Ahorita les voy a enviar la solicitud Ahorita jugamos Emilia echó el agua al baño Vamos a caer en Brasilia Vamos allá Para que vean que estoy bien trato Pero casi nunca las gano Pero sí sé jugar mucho Es que juego mucho con unos amigos Y me bajan Yo ya llegué heroico Ahorita los veo en la partida Para ver quién gana Ven en la partida Vamos a jugar Muy bien Sinceramente A mí me gustó muchísimo Back in blue Este es uno de los villanos Más poderosos E irritable El que hace con cerca El cual tiene un montón De transformaciones A lo largo de su saga Así que para ahora Tomaremos una de sus últimas Manificaciones La que me hace que conduciría Carajo Carajo Pinche madre culera Madre Vamos a jugar otras No me importan los puntos Ahí los veo En la otra partida Aquí vamos a jugar Con un dúo Amigos Y vamos a ver Cómo nos va Con este pot de mierda Bye bye Tía y cobra Sabe quién controla Y hace que me Tranquiliza Echa adelante Uno para atrás Un día te vas de casa Yo te llevo En la casa Yo te llevo En la casa Y voy directo Por ti Y si no No me llamo Sabe todo Y no me llamo 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 Ahora vuelve Yo te llevo Y no me llamo 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 Gracias. 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 ¡Arat! ¡Ahí está! ¡Por culero, güey! ¿Oyeron? ¡Arat! 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 Gracias.